Se consultará a catedráticos de Derecho Procesal, de Derecho Penal, seguramente al Instituto Nacional de Derechos Humanos y entidades que sean representativas de algún grupo en particular que tengan cierta trascendencia, y discutiremos la conveniencia de las distintas normas de los proyectos. Ustedes proclive, por ejemplo, o Cabildes proclive aceptar que se pueda llevar a 70 años. Bueno, nosotros en principio no tendríamos mayor inconveniente en que ello fuera así. Las convenciones internacionales prevén regímenes de prisión especial, como es precisamente la prisión domiciliaria, que sean adoptados por las legislaciones nacionales respecto a personas mayores de 60 años. O sea que ya las convenciones internacionales prevén una edad que nosotros llevamos a 65, bueno, pero estudiaremos, porque los proyectos de ley son un todo que tiene que tener una cierta armonía. Yo estoy dispuesto a estudiar elevar la edad a 70 años, no me parece una cosa que descalifique al proyecto, pero yo quiero resaltar que la legislación internacional prevé estos regímenes para las personas mayores de 60 años. ¿En forma automática o por orden de juez? Bueno, va a tener que mediar una decisión judicial, pero la ley va a ordenar de manera imperativa la libertad domiciliaria si se aprobará en los términos en que nosotros estructuramos el proyecto.